Esto es solo una traducción, todos los derechos reservados a los autores originales y muchas gracias a ellos por permitir que este video se hiciera La peor pesadilla de un emperador se vuelve realidad mientras cientos de sus lados enemigos queman sus ciudades y masacran a su gente Su legado ahora se enlaza a sus muertes y todo lo que pueda hacer es mirar desde su balcón Miedo y muerte, fuerza y control, este es el destino de vida en las islas del imperio duterán Lejos de cualquier masa continental más grande, estas islas viajan solas, tradicionalmente comerciando y ahora unidas bajo un solo líder imperial Justo al sur de la isla principal se encuentra Eroba, un pueblo asustado por la guerra, obligado a satisfacer el imperio Al norte está Yaris, una isla leal dirigida por un líder opresivo que se enriquece a costa de los pobres Algo común de los duterans, el centro de Morse entre la capital de Mavisa y la provincia de Modubi es el palacio del emperador El corazón de un sistema que ahora se pasaba al joven Boleran, el hijo único del hombre que forjó el imperio duterán Estas islas ahora son suyas y las personas esperan que les guíe Su legado ha empezado En los años siguientes muchos de los ciudadanos más pobres del imperio se quedaron estancados en esta El emperador Boleran y sus amigos más ricos de Yaris disfrutan de grandes banquetes mientras la colicia se colaba silenciosamente por las calles La provincia más grande de Morse, Modubi, estaba bajo control de Aleri, primo del emperador Como la mayoría de su gente era leal al viejo emperador y despreciaba ver a su hijo inmaduro tener tal poder Al filo de la noche estallaron protestas en las provincias sureñas de Morse La gente estaba harta de las enfermedades y la inmundicia Y noche tras noche más asomaban a su lucha El emperador Boleran no tenía interés alguno en solucionar esos problemas Eligiendo mejor esperar a que las protestas pararan Mientras tanto Aleri de Modubi viajó a Eroba Una isla llena de odio hacia el imperio Hizo un trato secreto con los líderes de Eroba para liberar su isla a cambio de soldados para derrocar el imperio de Boleran Se formó la alianza a Eroban y cientos de personas abordaron barcos para atacar a Morse Con números superiores Aleri atacó a todas las provincias circundantes Derrotando al ejército de Boleran en cada una de ellas Las protestas en las provincias del sur se convirtieron en rebeliones totales La guerra sacudió toda la isla Nadie estaba a salvo Pero cuando los hombres de Aleri irrumpieron en el palacio del emperador Boleran se había ido La guerra fue mucho más destructiva de lo que nadie anticipó El vacío de poder dejó a los ciudadanos leales del imperio a merced de los soldados enemigos Durante las próximas semanas los escuadrones exterminaron a los leales restantes Dejando nada más que un paisaje carbonizado y edificios abandonados Cuando comenzó el ataque El emperador Boleran, presa del pánico, huyó a Yaris Donde inmediatamente tomó el mando de la isla Haciendo que sus hombres ejecutaran al líder para no defender a Morse del ataque El resto de Yaris y los soldados restantes se atrincheraron para una pelea final Pocos de los soldados que dejaron Eroba para luchar con Aleri regresaron Se acababa la confianza en la alianza Eroban Y Eroba caía en una mortífera guerra civil Semanas más tarde las tropas restantes de Aleri persiguieron al ex emperador hasta Yaris Donde prometieron destruir los últimos restos del imperio En el castillo Aleri quería matar a su primo por sí mismo Pero Boleran tenía un último truco bajo la manga La muerte de los antiguos gobernantes dejó espacio para nuevas oportunidades para sanar Para crecer y reconstruir la civilización Asegurarse que cada ciudadano recibiera su parte justa Para llorar a las personas y lugares que se han perdido Plantar las semillas que alimentarán a las generaciones venideras Esta vez las cosas serían diferentes Las casas de Aleri La muerte de Aleri La muerte de Aleri Gracias.